Pues la situación yo diría que es dantesca, es bastante mala, sinceramente. El problema que tenemos, pues que debido a todas las restricciones que tenemos, nos está siendo imposible el poder defenderlo. De hecho, estamos tomando decisiones en aspectos de que no podemos abrir todos los días, tenemos empleados al 50%, en el mejor de los casos los tenemos al 50%, y sé que hay muchas empresas que solo está el dueño trabajando y haciendo un montón de horas, pues porque no puede salir de este problema. Pues la verdad que estoy súper sorprendido porque han sido varias las conversaciones que he podido mantener debido al puesto en la asociación. Hemos atendido a varios compañeros con problemas verdaderamente graves. Voy a contar un detalle, ni nombre ni apellidos evidentemente, pero ha habido uno de los chicos que me dejó alucinado porque me contaba que debido a este problema le tuvo que pedir a su madre 20.000 euros, los cuales evidentemente ya los ha perdido, y luego fue a su hermana a pedirle otros 10.000 para ver si salvaba esta situación. Y tampoco ha sido posible. Y el final de esta persona ha tenido que ser el cierre del negocio, porque ha sido imposible mantener los gastos y mantener su propio negocio. Entonces, pues bueno, yo entiendo que aparte de estas situaciones, la gente está viviendo dramas verdaderamente fastidiados, pues porque no llegan, al final de mes no se llega, la gente está, estamos intentando por todos los medios, que de la única manera que vamos a salir es con ayudas directas, y no las estamos recibiendo. Bueno, pues en varias manifestaciones en las que hemos tenido que estar en la calle con los compañeros, tanto en manifestaciones reivindicativas en todo momento, tanto de hostelería como de autónomos de otros sectores, la experiencia que he tenido sobre ese tema, al final lo que reivindicamos creo que son puntos bastante importantes, que yo creo que serían por parte de la administración aconsejable que se sigan, porque lo que está llegando desde la administración, al final siempre son más gastos. Ejemplo, lo del tema de Iberaval, para pedir créditos, cuando ya venimos de una situación desde el mes de marzo, en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, estamos pidiendo créditos ICO, esos créditos los vamos a tener que pagar, y si ahora nos seguimos endeudando, pues la situación yo creo que va a ser, si no es el que aguantemos o aguante, se va a encontrar con una serie de gastos importantísimos. Lo que pedimos de las administraciones es que piensen que nosotros, como sectores, da igual hostelería, como comercio, como cualquier otro sector, estamos en la posición de que para nosotros la vida de las personas es lo más importante, no cabe la menor duda, una vida humana no tiene precio, pero sí es cierto que cuando las mismas administraciones son las que te dicen que no puedes abrir, que te cierran los negocios, son las primeras que tienen que atender a nuestro problema, y la única manera de atender a estos problemas es pagando los gastos. Tenemos Alemania como una buena parte de este apoyo que está haciendo a sus ciudadanos y a sus empresas, y ya en España tenemos varias comunidades autónomas que están haciendo una ayuda directa tanto a la hostelería como al comercio, que es lo más perjudicado en este momento, aunque luego dentro de estos sectores van cayendo otros, eso tenemos que tenerlo claro, y la única manera de solucionar esto es con ayuda directa de las administraciones. Tenemos que, otra cosa importante, es que aunque parezca mentira, pero en cuestión de hostelería, simplemente acortando los horarios, nos estamos viendo muy perjudicados, porque estamos trabajando por debajo del 50%, simplemente lo que hemos solicitado en varias manifestaciones es que se nos deje hasta las 12 de la noche, que creo que de esa manera salvaríamos bastante bien los muebles, o sea, tampoco se nos está dejando. El tema sanitario se está viendo que ahora mismo está funcionando bien, gracias a Dios, estamos contentísimos por ello, pero igual que las medidas que se toman cuando la situación es grave, que enseguida metemos restricciones, también entendemos que cuando la cosa va bien, también tenemos que ser muy rápidos para reactivar la economía, es lo único que solicitamos. Importante saber también que la gente está muy nerviosa, la gente ya en las manifestaciones pide más, no vamos a entrar a temas ni a valoraciones, pero si es verdad que la gente al tener ese nerviosismo, nosotros como asociación, hemos intentado por todos los medios que todo sea pacífico, de hecho creo que hemos sido ejemplares en ese aspecto, pero sí es cierto que la cuestión económica, cuanto más grave vaya siendo, los problemas yo creo que se van a ir ampliando y van a ser bastante más graves. Yo que soy una persona bastante optimista, pues espero ver el futuro con buenos ojos. Tenemos una buena noticia, que es lo del tema de las vacunas, que gracias a Dios está diciendo que ya hay alguna con un 95% de efectividad, y eso yo creo que es la clave. La clave va a ser que esta enfermedad acabe. Mirándolo desde ese punto, el más positivo del mundo. Mirándolo a día de hoy, tengo que ser bastante negativo, pues por lo que he dicho anteriormente, pues porque hay mucha deuda acumulada, hay mucho problema desde marzo y todo eso lo vamos a tener que pagar. Entonces, también la gente desde el principio no va a entrar en los negocios directamente, sino que la gente también va a tener, pues oye, miedo a decir, me puedo contagiar otra vez, me puede pasar algo. Entonces, bueno, lo único que, a mi manera de entender, tenemos que intentar aguantar lo máximo posible para que llegue la vacuna y para que todo empiece a fluir y que la economía empiece a ir por buen puerto.